Señor Presidente de la... Señor Presidente de la Iglesia, que mandemos al voto solemne de la patria de Tenerife. Que mandemos al voto solemne de la patria de Tenerife. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Seguidamente, vamos a rendir nuestro homenaje a nuestro glorioso Santa Isabel, entonando el himno isabelino. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Señoras y señores! ¡Viva! 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 ¡Presenten! ¡Saludos! Buenos días, señor gobernador regional de Julín. Solicito permiso para que el escolta y Estado Mayor del Colegio Emblemático Santa Isabel de Huancayo haga su paso de desfile por sus 170 años de aniversario. Con su permiso, procedo a retirarme. Gracias. ¡Paso caminar! ¡Marche! ¡Piden ya! ¡Marche! ¡Los aplausos, señoras y señores! Señor gobernador, dignas autoridades, vamos a dar inicio al desfile por el aniversario de Santa Isabel. Muchas gracias. ¡Gracias! ¿Dónde vamos? Vamos a pasar. Adelante. ¡De seguida! ¡De abajo! ¡De seguida! 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 Bien amigos, de esta manera entonces con la presencia del gobernador regional se realiza la entrega oficial de estos dos buses para la institución educativa Santa Isabel indicando pues que el día de hoy se encuentra en aniversario número ciento setenta de creación de esta gloriosa institución que el día de hoy se encuentra en el empiezo de sus buses para la ventajilla que les está acusando su acusación en el año la cultiva la ventaja su acusación su acusación su acusación